bienvenidos a creaciones de rosa hoy voy a estar haciendo unos pasteles de guineo aquí tengo 14 guineos y voy a pelarlos y luego les voy a enseñar los ingredientes que vamos a utilizar bien sencillito no nos vamos a complicar mucho haciendo estos guineos así que síganme para la receta dios les bendiga y aquí estoy pelando los guineos y les voy a dejar el enlace de cómo yo pelé estos guineos de una manera fácil y sin mancha lo buscan en la cajita de descripción también mira aquí les voy a dejar el link de cómo yo hice el aceite de achiote vamos a utilizarlo y tengo caldo del pollo que preparé para los pasteles y también les voy a compartir el link de cómo yo hice el pollo para los pasteles todo en la cajita de descripción y tengo aquí este ingrediente el adobo que lo pueden sustituir por sal también vamos a adobar nuestra masa a gusto ok vamos a ir probando y vamos a ir sazonando ok yo voy a utilizar mi licuadora ninja para moler los guineos no quise sacar mi máquina para moler la vianda y van a ver que fácil y sencillo los guineos los voy a picar en pedacitos para que sea más fácil de moler y los voy a estar echando en mi licuadora pueden usar un procesador de alimentos lo que ustedes tengan o si no el guayo de mano y vamos a ir echando poco a poco los guineos y vamos a echar un poco del caldo que seleccionamos yo seleccione media taza de caldo del pollo que preparé y le voy a echar un poquito aquí en la licuadora y vamos a ir moliendo a poquito a poquito nuestros guineos poco a poco y vamos a ir echando más hasta que toda esta mezcla quede bien molida sigan el vídeo bien ya nuestra masa se hizo de guineo corroboramos bien que esté toda mezclada y la vamos a echar en un envase grande toda completamente y mientras mientras voy a estar echando mi más aquí quiero recordarle que si te está gustando este vídeo dale like al vídeo y compártelo en tus redes sociales para que otras personas conozcan de creaciones de rosa si no estás suscrito suscríbete y quiero recordarte que estoy en instagram en rosa creaciones 2020 estoy en facebook en tiktok en pinterest en creaciones de rosa síganme por ahí también porque miran la masa como quedó bien bonita ahora vamos a echarle tres cucharadas de aceite de achiote usted determina si lo quiere más colorado le echa un poquito más a gusto pero para esa cantidad vamos a mezclarlo todo muy bien que se incorpore el aceite de achiote en la masa vamos a echarle tres cucharadas de aceite 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 ya una vez mezclado vamos a añadirle el resto de nuestra media taza de caldo de pollo eso es exactamente lo que yo usé con esta masa media taza de caldo del pollo que me salió en esa preparación lo mezclamos todo muy bien miren está muy bien así la consistencia de la masa muy bien ahora vamos a adobar a gusto vamos a sazonar a gusto y movemos todo muy bien probamos a ver si está muy bien de sal vamos a echarle nuestro sobrecito de sazón con achiote y culantro y de sal quedó muy bien no le hace falta más nada para mi gusto pero como siempre digo acuérdense de probar y sazonar las cosas a su gusto cada paladar es distinto mezclamos todo muy bien que todo se incorpore todo muy bien miren miren que colorcito bonito cogió esa masa preciosa perfecta quedó perfecta ahora vamos a prepararnos para empezar a envolver los pasteles y miren aquí tengo la carne de pollo que hice a esta carne de pollo lo único que le cambié de la receta que le compartí al link es que le añadí las aceitunas y los garbanzos se los añadí todos adentro miren deliciosa quedó riquísima y tengo aquí las hojas de plátano que ya están limpias y amartiguada y papel de aluminio que es mi manera peculiar de envolver los pasteles es rápido y sin hilos bien sencillo así que vamos a comenzar miren esta es la bolsa de las hojas de plátano para que no conoce como las venden aquí en estados unidos o si no tiene palos de plátano o de guineo en su casa vamos a comenzar tenemos el papel de aluminio yo lo tenía picado para eso la hoja le ponemos el aceite de achioteada a la hoja un poquito nada más no tiene que ser mucho un poquito y lo regamos así en el área donde vamos a poner nuestra masa y yo voy a utilizar dos cucharones miren dos cucharones de masa eso es todo esa es mi medida vamos a ponerle pollo yo hago mis pasteles para mí con bastante carne no me gustan ciego usted le pone la carne como usted quiera estos pasteles le puede poner carne de cerdo que también tengo el link se los voy a dejar por ahí en la cajita de descripción de como yo hice las carnes para pasteles de cerdo miren miren que fácil traigo el otro extremo hacia un extremo el papel de aluminio lo junto hago así con el dedo para que esa masa se junte completita en la esquina del medio todo ahí juntita y entonces miren que fácil hay que usar papel que es con el papel de aluminio nos borramos el papel y el hilo después que sellemos muy bien esa masa no se sale de ahí y ya yo tengo mi agüita hirviendo con un poquito de sal porque estos pasteles rápido hay que degustarlos rápido hay que probarlos el probador especial tiene que probar sus pastelitos de guineo y si no se los va a comer inmediatamente miren los ponen en el freezer y los congelan miren que bien quedaron miren que bonito los congelan los meten en una bolsita simple los congelan y los usan cuando se los vayan a comer les voy a mostrar nuevamente como se hace papel de aluminio la hoja de plátano poquito de aceite bien fácil estos cucharones de de masa de guineo hay personas les quiero decir que le añade una papa a la masa de guineo para que le de un poquito más de para que quede un poquito más blandita pero eso está a gusto la masa queda muy bien así con el guineo volvemos a ponerle nuestra cantidad del pollo que deseamos de la carne que usted escoja hasta carne molida le puede echar traemos este lado hacia el otro acomodamos la masa mire que es fácil bien fácil comodamos la masa de las esquinas acomodamos la masa de las esquinas envolvemos y ya ya está listo mire que bien qué bonito y fácil Ahora les voy a presentar Cómo quedaron nuestros pastelitos En un momentito Miren qué bonitos Quedaron estos pasteles De guineo Miren qué bonito, qué bonito Miren calientito Miren Ven el humito Recién sacado del agua Ave María De verdad que tienen que hacer estas recetas El probador especial fue el primero Que comió su porción Y dijo que estaban Exquisitos Así que mis suscriptores Si hacen esta receta Compártanme conmigo la foto Para yo subirla por mis redes sociales Y compartirle y decir Miren fulano de tal hizo esta receta Miren qué bonito quedó Qué delicioso, miren Perfecto Miren, pues solamente Guineo No necesitamos Más nada Pasteles de guineo Boricua Delicioso Miren, les voy a mostrar Por dentro Cómo se ven estos pastelitos Vamos a ver Vamos a ver Qué olorcito Qué olorcito tiene Miren, miren, miren Qué bonito Qué bonito Nada, mis suscriptores Mis creadores Ya saben Si lo haces con rosa Te vas a chupar hasta los dedos Hagan la receta Ok Háganla Y nada, mis suscriptores Que tengan un bonito día Una bonita tarde Una bonita noche Y que recibas Muchas bendiciones Bye Bye